Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su geografía. Nuevamente, bienvenidos a otro evento de 5G Américas. En esta ocasión vamos a contar con Marcelo Ruiz, quien nos va a estar presentando acerca del mercado de telecomunicaciones empresariales en Colombia. Como bien saben, el objetivo de 5G Américas es primordialmente pedagógico, poder explicar qué está sucediendo en el mercado de telecomunicaciones, tratar de multiplicar las voces que están explicando la región y desde nuestra perspectiva, con información propia, poder explicar a quienes están tomando las decisiones de política pública que necesite un mercado para que cuando se coloque la tecnología, ésta pueda cumplir con el desempeño prometido. Antes de comenzar, quisiera comentar que Marcelo Ruiz, el director de consultoría senior en mercados, estrategia y crecimiento en telecomunicaciones y tecnología para ProSan Sullivan, cuenta con más de 25 años en el mercado y ha trabajado para entidades como Global Data, el Ministerio de las TIC en Colombia como asesor del ministro y ha sido en dos ocasiones candidato para director de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y para ministro de las TIC durante el gobierno de Duque. Antes de darle la palabra a Marcelo, quisiera recordarles que lo que presente Marcelo es información generada por ProSan Sullivan y que 5G América solamente facilita la plataforma, no implica que estemos en acuerdo o desacuerdo con nada de lo que le esté presentando el día de hoy. Sin más preámbulos, muchísimas gracias Marcelo por acceder el día de hoy a compartir la información que está generando y tienes la palabra. Gracias José, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Agradecer primero a 5G América por esta invitación, por esta serie de webinars que hacen a lo largo del año. Bueno, esta vez el objetivo de esta presentación es hablar un poco del mercado de telecomunicaciones y de TIC en el segmento empresarial, en el segmento de empresa desde una pyme pequeña hasta las grandes corporaciones, inclusive una microempresa. ¿Qué están adoptando y cómo es el mercado en este segmento en Colombia? Antes de empezar con la presentación, me gustaría presentarles un poco, evidente que no saben quién es ProSan Sullivan. ProSan Sullivan es una firma de consultoría en inteligencia de mercados y estrategia con más de 60 años de operaciones a nivel mundial, América Latina alrededor de 30 años y donde nuestro foco, nuestra misión para nuestros clientes es ayudar a los clientes en el crecimiento, ayudarlos a crecer en su mercado, en su posicionamiento, en sus industrias y atendemos más de 15 sectores de la economía, incluido el tema del sector TIC y donde nos permite hacer un análisis transversal de las adopciones tecnológicas y de telecomunicaciones que tienen estos sectores y las tendencias que se presentan en estas verticales. Una parte importante, tenemos oficinas en América Latina, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, donde tenemos analistas locales que permiten conocer, que conocen la cultura y el dinamismo del mercado en América Latina que es muy diferente al europeo, al americano, al asiático y eso nos permite pues atender las necesidades puntuales del entorno de América, de la región. Bueno, la presentación se divide en tres partes, en tres pilares. Primero vamos a hablar un poco sobre el panorama microeconómico y el sector de telecomunicaciones en general. Luego ya vamos a ir a la segunda parte, es el centro de la presentación, cómo está el mercado en TIC, en el segmento empresarial, algunos servicios que analizamos, temas de crecimiento, tendencias y algunos mensajes finales. Entonces, primero, en cuanto al entorno macroeconómico, vemos que el PIB en Colombia, vemos que muchas entidades multilaterales y organismos del gobierno y sistema financiero público han bajado la expectativa de crecimiento de Colombia en el 2023. Vemos un 1% del Fondo Monetario Internacional, 0.7 del BWBA, etcétera, 1.6 de FDESARROYO, pero esto no es como una Colombia. Más de los 10 principales países de América Latina, seis países le han bajado la expectativa de crecimiento para el 2003. Y donde hay temas comunes críticos en algunos países de la región, pero en Colombia particularmente, las tasas de interés al alza, esto modera el consumo, el consumo interno, la inflación que está llegando a niveles de casi más del 13%, una reducción importante en los niveles de inversión extranjera y el panorama externo. El tema financiero, la guerra de Ucrania, pues son factores que han impactado en el crecimiento de donde estamos en nuestro momento viviendo un proceso de desaceleración económica y esperamos que a finales del 2024, 2025, pues estas, desaceleración, pues salgamos de esta baja que tenemos en la economía colombiana. A pesar de esa desaceleración que tenemos en Colombia, donde reitero, es igual, es muy similar en América Latina, vemos algunos sectores de mayor crecimiento, entre los que se encuentran el tema agroindustria, a pesar de que es afectado por el costo de los fertilizantes, pero es un sector de crecimiento, el tema de construcción e infraestructura y el tema de la vertical de comercio. Son los sectores de mayor crecimiento que vemos para este 2023. Ya a nivel de telecomunicaciones en general, Colombia tiene una, de acuerdo al DANE, tiene una actividad económica que se llama información y comunicaciones, donde este sector creció 14.2% en el 2022. Se proyecta que este sector crezca para el 2023 en un 1.3%. vemos una correlación directa entre el crecimiento económico y el crecimiento de las telecomunicaciones. En el 2022 la economía creció un 7.2%, el sector creció el doble del crecimiento del PIF. Acá pues vamos a ver un crecimiento más leve por la situación del PIF. Y este sector, el sector de información y comunicaciones, aportó el 3% del PIF y cada vez gana un poquito más peso con respecto a otros sectores. Aquí el mensaje principal que quiero dar es que este sector y se ha dado en varios foros, es un sector que es transversal a todas las economías del país, todos los sectores económicos del país, impacta en todos los sectores. Acá hay algunos, están todos, de las 19 actividades económicas que tiene registrada el DANA, impacta en todo. Si un sector no hace un proceso de transformación digital y adopción de tecnología, está una, tiende a desaparecer. Entonces es muy importante esa transversalidad que tiene el sector en toda la economía del país. Aquí ya vamos a ver un poquito del sector TIC en el cemento empresas. Entonces antes de empezar quiero resaltar que acá el cemento empresas lo analizamos como les decía anteriormente, desde una SOHO, una compañía pequeña, una micro compañía a una gran corporación, Mediana, PYME, gran corporación, acá también están incluidas las entidades del sector gobierno a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional. Está todo el tejido empresarial de Colombia. Lo medimos todo. Y vemos que el mercado en todos esos segmentos o tamaños de empresa en Colombia, el mercado de telecomunicaciones es de 1.600 millones de dólares para los siguientes servicios. Vemos acá algunos servicios tradicionales y algunos servicios digitales. Servicios tradicionales como telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha, conectividad y ya vemos la tendencia hacia servicios digitales que son los de computación en la nube, comunicaciones unificadas, SD-WAN y ciberseguridad. En la parte izquierda de la pantalla vemos los servicios tradicionales los que vamos a ver primero en detalle. Son servicios de tamaños grandes pero que están presentando unas tasas de crecimiento muy conservadoras, muy bajas. Son mercados muy maduros. y vemos el tema de los servicios digitales que son mercados pequeños en cierta forma como ciberseguridad, SD-WAN y comunicaciones unificadas pero presentando tasas de crecimiento de doble dígito. Entonces, ese es el reto que tenemos de llegar a esa convergencia donde tenemos una base conectiva importante pero tenemos que empujar hacia la adopción de servicios digitales que son claves para el proceso de transformación digital de las empresas. Vamos a analizar uno por uno. Entonces, vamos a empezar con los servicios tradicionales. Entonces, el servicio de telefonía fija que incluimos acá en telefonía fija. Hablamos del tema de telefonía tradicional, telefonía IP y troncales SIP son principalmente los servicios que tenemos en esta categoría. Es un mercado que va a la baja. Va a la baja un mercado de 180 millones de dólares para el 2022 y un mercado que tiene un crecimiento promedio anual del menos 8% para el 2025. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque hay una migración hacia tecnologías más innovadoras como los servicios móviles o las comunicaciones unificadas que la vamos a ver más adelante que en una sola plataforma puede integrar varias formas de comunicación voz, video, chat, mensajería, etcétera. Y hay una situación importante en Colombia que tenemos un entorno competitivo o algo particular es que las tenemos telcos sin comentas regionales por ejemplo en ciudades intermedias por ejemplo en Popayán que es público mayoría pública o en Cali por ejemplo en Cali donde están en una crisis financiera difícil compleja son algo característico que tiene Colombia con estas incumbentes regionales vemos a nivel de América Latina que también hay otras incumbentes públicas con grandes crisis económicas como en el caso de Paraguay en el caso de Honduras con Hondutel en Paraguay con Copaco donde estos modelos de operadores públicos incumbentes pues no están reaccionando a como se mueve el mercado y la competitividad digital en el mundo. Aquí vemos el mercado de banda ancha entonces el mercado de banda ancha es un mercado de 230 millones de dólares para el 2022 vemos que tiene un crecimiento también conservador de 2% vemos mucho crecimiento en suscriptores y los operadores desplegando redes y un incremento en la penetración de banda ancha y accesos incremento en despliegues en regiones que no hay cobertura pero falta un camino por recurrir para llenar esa brecha digital pero el tema es que hay una fuerte erosión de precios por un fuerte entorno competitivo la erosión de precios llega de un año a otro a tasas del 30 35% de calidad de precios del servicio por mega de banda ancha en el país entonces eso hace que nuestro mercado como lo medimos en dólares pues a nivel de dólares los promedios sean bajos sean conservadores de pronto a nivel de suscriptores es mucho mayor pero a nivel de ingresos es bajo es conservador y vemos como la tecnología predominante es la fibra FTTH y una tendencia hacia la adopción de especial de entrenamiento empresarial de banda ancha simétrico donde tenemos las dos opciones pero la tendencia es una banda ancha simétrico de lo mismo de subida que de bajada en el tema de conectividad acá medimos todo lo que son las redes de transmisión de datos para empresas de IPMPLS internet y todo el tema de internet dedicado acá también vemos que es un mercado muy maduro con tasas de crecimiento del 1% también se debe debido a un tema de erosión de precios un mercado muy maduro y también a la migración de nuevas tecnologías lo vamos a ver más adelante como las soluciones de SD-WAN las redes definidas por software han canibalizado un poco ese servicio de conectividad especialmente las redes de transmisión de datos y donde el driver más importante en este mercado es el tema de internet dedicado porque una solución de SD-WAN si no tiene una buena conectividad pues no no tiene un buen desempeño no funciona pero hay una cadena importante es un mercado muy maduro en Colombia aquí vemos el mercado de los servicios móviles donde acá analizamos particularmente los servicios móviles de voz y datos pospago donde medimos una empresa que le paga a un empleado el celular o que el celular está en nombre de una empresa eso es lo que medimos en este servicio acá no tenemos el tema de equipo ni IoT sino el servicio como tal y es un mercado de 130 millones de dólares con una tasa promedio de crecimiento del 2025 de 2% al igual se ve un fenómeno muy grande y una fuerte erosión de precios hace 2-3 años cuando entró el nuevo operador creó una dinámica muy grande en el mercado un dinamismo donde hay una caída larpo fuerte con actividades promocionales muy agresivas por parte de los operadores aquí lo que vemos en este segmento es que en esta categoría es que se ve un crecimiento en el cemento pymes de migración de usuarios prepago a pospago y vemos que la portabilidad numérica no genera crecimientos en el mercado sino es una es un carrusel un traslado de usuarios a otro operador pero no genera crecimientos en cuanto al mercado y ahorita ya vamos a pasar a los servicios digitales los servicios que son tienen un market share pequeño a nivel de todo el mercado pero tienen crecimientos importantes entonces el primero es SD-WAN SD-WAN son las redes definidas por software donde el usuario puede en una consola gestionar las prioridades de tráfico flexibilizar el ancho de banda por demanda etcétera es una solución muy flexible para los operadores y para las empresas acá lo estamos hablando como servicios de SD-WAN como que lo que prestan los operadores a las empresas como servicio en el tema de cajas y es un mercado muy creciente de 30 millones de dólares donde la mayoría de operadores en Colombia ya lo ofrecen en el mercado este servicio pero tiene tasas de crecimiento muy grandes tasas del 40% llegando al 2025 a un mercado de 100 millones de dólares como les decía esta es una canibalización de los servicios de transmisión de datos son una una tecnología más moderna y más flexible en el tema de conectividad se puede decir y es importante destacar que si no hay una buena conectividad SD-WAN no funciona y la ventaja de SD-WAN es que puede funcionar con un banda ancha con un internet dedicado con un enlace satelital con un enlace de 4G si no hay puede funcionar con cualquiera de esas tecnologías y eso permite pues el crecimiento de algunos de estos servicios que la tendencia importante en SD-WAN el tema de integración que es el tema de seguridad de la formación segura con protocolos o o o tecnologías SASE y de ZTNA que es el tema de encriptación de datos y la tendencia es que el operador ofrezca una 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 estrategia multivendor que tenga alianzas con varios fabricantes para ofrecerle sus servicios de diferentes sabores y colores en diferentes categorías o en formas para ser muy flexible en el mercado con los clientes pero eso es uno de los servicios de mayor crecimiento que hay en el mercado de telecomunicaciones a nivel empresarial en Colombia y es un fenómeno que se está dando igual en América Latina aquí vemos el tema de ciberseguridad aquí nosotros medimos todo el tema de servicios gerenciados de seguridad todo el tema del SOC detección de intrusos falgo al administrado todo el tema que deberán con servicios gestionados de seguridad es un mercado también muy grande ya coge peso un mercado de 100 millones de dólares con unas tasas de crecimiento importantes también en tasas del 15% es más en algunos esto lo llevamos midiendo el mercado hace tiempos y teníamos expectativas de crecimiento más grandes pero con la desesperación económica y con temas de escasez de talento se ha disminuido un poco este servicio pero es un servicio de gran crecimiento y Colombia es el tercer lugar en el tercer país de América Latina con mayores ataques cibernéticos los principales ataques son Rasonware para que los que saben Rasonware es como un secuestro un secuestro electrónico donde te secuestran tu información y un chantaje y donde para liberar esa información tienes que pagar y se paga a través de bitcoins o criptomonedas es uno de los crecimientos más grandes que tiene en Colombia ha crecido más de 6 veces el año pasado y el tema de phishing también son los ataques más relevantes hay un fenómeno importante es el tema de la escasez de talento en temas de ciberseguridad de certificaciones expertos en ciberseguridad esto no es un fenómeno en Colombia sino también mundial y en América Latina donde todos los el ecosistema de ciberseguridad está apoyando a tener gente certificada en este tema cada de los ataques son más sofisticados y focalizados con mayor preparación para una vertical específica a una empresa específica para generar el daño y afectar su reputación es importante es importante que más del 70% de las empresas no reportan un ciberataque por temas de reputación y en 6 meses un ciberataque puede acabar con una pequeña y mediana empresa los sectores más atacados en Colombia son gobierno educación salud finanzas y seguros donde conocemos algunos casos de información pública esto es un servicio vital y muy importante y es la principal prioridad de los gerentes de tecnología en las grandes corporaciones y en las top de las medianas empresas el foco de mayor inversión que hay en Colombia para los próximos dos años y aquí vemos el tema de cloud computing o computación en la nube como ustedes vieron tiene un peso importante el mercado de la torta del sector porque es un mercado que ha venido durante los últimos años creciendo aquí nosotros vemos el tema de servicios de infraestructura como servicio pública que es como la punta de entrada al servicio de cloud computing es un mercado muy grande ya de 550 millones de dólares para el 2022 con tasas de crecimiento del 20% porque este mercado es tan grande y porque está creciendo porque los servicios de computación en la nube es el pilar fundamental para un proceso de transformación digital y Colombia es parte de un hub regional tenemos varios data centers los grandes hiperscalas los grandes cuadras del mercado están colocando puntos de presencia en Colombia para mejorar la latencia mejorar su servicio y también se está caracterizando por la entrada de nuevos jugadores en el mercado tenemos jugadores asiáticos los grandes jugadores asiáticos están entrando muy fuerte a América Latina y a Colombia entonces se está moviendo mucho y las telcos también desarrollando sus propias redes públicas grandes telcos regionales están desarrollando sus propias redes públicas para ser competidor de los grandes jugadores o un socio de negocios con ellos el gobierno la empresa los grandes proveedores de servicios están trabajando muy fuerte en la capacitación de talentos certificaciones es un proceso que vamos avanzando pero necesitamos fortalecerlo aún más es un foco importante que tenemos que cerrar esa brecha de conocimiento y de talento la migración sigue siendo un obstáculo hay ciertas empresas especialmente en las pymes donde la migración de información les da temor entonces es cómo las empresas pueden ayudar a migrar a una empresa hacia cloud sin que afecte su operación la tendencia hacia modelos híbridos públicos privados de multicloud con varios proveedores es la tendencia y una tendencia importante es una mayor relevancia hacia los servicios de edge computing que es edge computing es tener un pequeño centro de datos un pequeño data center cerca al cliente casi cerca en el mismo sitio del cliente para mejorar la latencia y el servicio en el procesamiento de datos e información es una de las tendencias en Colombia ya es una realidad este servicio de edge computing y por último vamos al tema de comunicaciones unificadas este es el servicio que migró de los que vienen de telefonía tradicional telefón IP migrar hacia comunicaciones unificadas también es un mercado muy grande acá vemos es medimos los servicios de licencias pagas si además mucha gente tenemos algunos tenemos licencias gratuitas pero licencias pagas que pagan a los empleados para hacer sus reuniones virtuales etc es un mercado de 80 millones de dólares con un crecimiento también de doble dígito se da un balance en el mercado que todos los ingresos de telefonía fija vienen un poco hacia comunicaciones unificadas es un pilar clave en los modelos y libros de trabajo en las empresas que este modelo llegó para quedarse y continuar así hay entrada de nuevos jugadores también en el mercado tanto locales regionales como internacionales y resalto empresas colombianas exitosas internacionalmente que han competido de tú a tú con los grandes jugadores una empresa muy importante en Colombia una startup que ha sido líder en temas de comunicaciones unificadas que ha tenido un crecimiento internacional importante y por último vemos que los operadores que tienen una buena la ventaja que tienen es una fuerte integración con el tema de numeración el tema de los enlaces el tema de la conectividad tienen una estrategia multivendor hacer partnerships con los grandes fabricantes de estas de estas soluciones de comunicaciones unificadas para prestar el servicio pero es el integrador que tiene la mayor facilidad para que de una solución integral a un cliente empresarial bueno esto está en cuanto al mercado de financiamiento empresarial cada uno de los servicios como mensajes finales tengo cuatro mensajes finales que resaltar para esta presentación la primera un mayor apoyo del gobierno y empresa a las pymes en los procesos de transformación digital Colombia estamos en un nivel medio bajo medio se puede decir a nivel de transformación de adopción de transformación digital comparado con otros países de América Latina por ejemplo Chile lleva el liderazgo en procesos de transformación digital en América Latina nosotros estamos en un nivel medio pero el reto más importante es que ese proceso de transformación digital llegue a las pymes 80% de las pymes en Colombia no han no han tenido no saben no tienen en sus planes un proceso de transformación digital en los próximos años entonces es fundamental esa alianza público-privada para desarrollar el proceso de transformación digital en el mercado pymes otro importante atraer mayor inversión extranjera al país en el sector TIC Colombia es un hub regional fortalecer ese hub regional que tenemos para Colombia y los servicios de que Colombia sea un hub regional de Near Chorin prestar servicios relocalizados en Colombia para el exterior para Centroamérica para Estados Unidos para Sudamérica donde tenemos talento y somos competitivos en el mercado hay una oportunidad de crecimiento como segundo mensaje tengo el que lo habló en su introducción José la subasta de espectro de 5G creo que es un tema prioritario en la agenda del ministerio de la STIC y con el nuevo ministro de ayer Mauricio Liscano espero que sea esperamos que sea un tema prioritario en su agenda y ya que 5G es un motor de desarrollo productivo innovación de la nación ya lo hemos en países como Chile donde fueron los primeros que adoptaron la subasta 5G ya lo adoptaron implementaron y vemos los crecimientos y el beneficio tan importante que ha tenido a nivel de las personas y a nivel empresarial y tener en cuenta tener un espectro competitivo que atraiga la inversión ya que los costos de espectro por ejemplo en la última subasta 1900 MHz estamos casi 2 o 3 veces por encima del promedio de América Latina y de otros países el otro comentario que tengo como mensaje final es la creación de un observatorio de un centro nacional de ciberseguridad tenemos instituciones como la Colcer pero no es suficiente para gestionar este complejo niveles de amenaza que llegan que acá son más complejos más sofisticados y sobre todo ofrecer una solución a los afectados y tener una gestión más proactiva ante los ataques y las amenazas que recibimos y por último fortalecer más las tres aristas de gobierno de academia y empresa en la capacitación y entrenamiento en habilidades digitales tenemos que estamos haciendo algunos programas pero tenemos que ser mucho más agresivos y fortalecer esta parte de talento y entrenamiento en habilidades digitales para ser más competitivos disminuir ese nivel de desempleo que estamos en el 11% y crecer en el país y poder tener una senda de crecimiento en los próximos años y por último vemos que cierro con este mensaje es la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y ya todas estas nuevas tecnologías no habla acá de inteligencia artificial pero el tema de computación cuántica el tema de inteligencia artificial todas las nuevas tecnologías emergentes el machine learning avanzado todas estas nuevas tecnologías ya es una realidad en el país y tenemos que adoptarlas para que sean un puente un apalancador en el sector productivo de la nación eso es lo que tenemos para el día de hoy pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de la nación y respuestas y respuestas de la nación de la nación lo que tenemos la nación es la nación de la nación que se va a hacer el tema de la nación la nación de la nación y respuestas